Durante el mes de agosto, se incorporaron 177.000 puestos de trabajo a las nóminas de las empresas, según lo muestra el procesamiento automático de datos. El salario anual aumentó un 5,9%. Como bien señalaste antes, The Economist publicó que la cifra prevista por ADP era de 195.000. Eso es difícil de predecir por lo que normalmente los números terminan siendo erróneos. Lo único que podemos asegurar es que, durante los últimos seis meses, ADP ha promediado 116.000 empleos más por mes que el informe de nóminas para empleos del sector privado. Cabe recordar que estos números se refieren al sector privado y no al empleo total. Por eso tienden a parecer demasiado en este corriente año. Y esa quizás no sea una buena noticia para el viernes. Ahora mismo los economistas esperan que hayan 148.000 puestos de trabajo nuevos en el sector privado. Habrá que ver qué sucede. Los números de los sectores industriales son 23.000 puestos de trabajo en el sector de producción de bienes, incluidos 12.000 correspondientes a la industria manufacturera, y 6.000 a la construcción. Se dijo que el sector manufacturero estaba empezando a despedir empleados. Pero ese no parece ser el caso. Hay 154.000 puestos de trabajo en la prestación de servicios. De ellos, 52.000 servicios de educación y salud podrían suponer algunos problemas de ajuste estacional debido al reinicio de clases, y ocio y hostelería tienen 30.000. En cuanto a tamaño, pequeñas empresas han sumado 18.000 empleos, las medianas 79.000 y las grandes 83.000. Así que las de mayor tamaño han sumado mucha gente. Los cambios en el salario promedio son de 5,9% para quienes permanecen en el empleo y de 9,5% para quienes cambian de trabajo. Por lo tanto, las estimaciones de ADP fueron inferiores a lo previsto, aunque mayor a la previsión del sector privado para el viernes. Aún quedan dos días más.